3, 2, 1, dame muro, 3, 2, 1, cago Muy buenas noches, bienvenidos al Muro Infernal, Príncipe Carla Estamos listos para entregar un montón de dinero en efectivo Listos estamos con toda la plata que entregamos en la temporada Estamos en rojo, Marley Qué bueno, pero la gente tiene que llevarse plata Vamos con el primer participante, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Juan Manuel ¿Cómo te sos? De Florida, Vicente López ¿Y a qué te dedicas? Soy técnico informático Técnico informático, muy bien Este nos pela, este nos pela Este está informado Buenas noches, ¿cómo están chicos? 3, 2, 1, de la gente ¿Cuántas sílabas tiene la palabra abecedario? 6, 2, 1, de la gente ¡Ay, ay, ay! Abecedario tiene 5 A, B, C, D, A, I, O Me parece que hizo origi o capaz Claro, el diptongo, el tema del diptongo es importante Pero bueno, cerca igual Vamos a ver el replay El diptongo lo confundió y el muro lo fusiló No hay otra comprensión Sílaba más No es lo mismo para el muro que lo mandó al agua Buenas noches, ¿cómo te llamas? Damián ¿De dónde sos? De Talar ¿Y a qué te dedicas? Repositor Repositor, un supermercado Perfecto, mucha suerte Vamos entonces con el repositor 3, 2, 1, de la gente ¿A qué temperatura hierve el agua? ¿Cuántos grados para que hierva? 180 180, el agua hierve a 100 grados Se congela a 0 y hierve a 100 grados Vamos a ver el replay, a ver Le metió a la hornalla máximo, mínimo La pava con vapor Se confundió El muro lo supo Pumba, querían agua, tienen agua Buenas noches, ¿cómo te llamas? Danisa ¿De dónde sos? De Talar ¿Y a qué te dedicas? Tengo comercio y soy mecánica dental Ah, muy bien, mecánica dental Son las que ponen los aparatos, ¿no? Las mecánicas dental No, son arreglar dientes Arreglar dientes, perfecto Bueno, mucha suerte Vamos con la técnica dental 3, 2, 1, de la gente Vamos, muela de juicio, vamos Y tiene brackets, ella Se los hizo ella ¿Cuánto es 329? Menos 178 ¡Ay, ay, ay! 112, no 151 ¡Ay, ay, ay! Ahí es Vamos a ver el replay, a ver Qué pena Pensó que era en plomadura Y era una calle grave El muro se dio cuenta del error La toca Y la pequeña se fue el agua Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? Francisco ¿De dónde sos? De Tigre ¿Y a qué te dedicas? Estudio Medicina Medicina, pero tiene cara de 15 años ¿Cuánto es? Sí, 18 18, me tiene cara, me parece que Yo estoy en tercer año de secundaria Algo así Muy bien 18 años Vamos entonces con el joven Vamos, doctor Kilder, vamos 3, 2, 1, de la gente ¿En qué equipo de fútbol argentino juegan actualmente los hermanos Ángel y Oscar Romero? Tira uno En San Lorenzo Vamos a ver el replay, pobre doctor Marley le dice al facultativo Tira uno No tiro nada Y al muro los tira el agua con los mechitos romeros Grandote el siguiente Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Leonardo ¿Dónde sos? De Campana ¿Y a qué te dedicas? Construcción Construcción Es más alto que yo, ¿no? Sí, sí, sí O por lo menos más grandote 1,92 1,92, claro, estamos ahí por ahí Bueno, mucha suerte, ¿eh? Vamos con la primera pregunta por mil Este bravo Marley es No está para bajarse a discutir en un semáforo, ¿eh? Un poquito más atrás, ¿eh? Un poquito más atrás en el área de juego 3, 2, 1, de la gente ¿Cuántas vocales tiene la palabra porcelana? 4, 4, 4, 4 ¡Correcto! Bien, bien, bien Muy bien, muy bien Ya tenemos mil pesos ¿Y qué haces en la construcción? ¿De todo? Sí, todo dedicado a la construcción de casa Empezamos de abajo Desarmar todo Después armar todo de nuevo Una casa nueva Divino Muy bien Vamos entonces por dos mil pesos ahora ¡Bravo el Sansón de Campana! ¿Cuál es la capital de Japón? Empieza con T ¡Taiwán! ¡Taiwán! ¡Oh, ya, ya! Pero era Tokio Era Tokio ¡Oh! Una pena, ¿eh? Pero bueno, se ha ganado mil pesos Perdió un pie, perdió un pie No, creo que es la zapatilla No se preocupe, príncipe Gracias, señor Vamos Sansón Quedó en el agua ¡Dale, Sansón! Ahí viene Ahí está Acá están tus mil pesos Muchas gracias Buenas piernas, ¿eh? Vamos a ver el replay ¡Será Colocana! ¡Observen! Sansón Estaba confiado Recibe la ayuda de la T De Tokio Se fue a Taiwán ¡Y de Taiwán al agua! Muy bien Buenas noches ¿Cómo te llamás? Hola, soy Belén ¿De dónde sos? De Capital ¿Y a qué te dedicas? Estudio Letras Letras, perfecto ABC, así Por favor, Marley Bueno Un poquito más atrás Ahí en el área rosa Mucha suerte La estudiante de Letras ¿Qué pasó? Se golpeó la cabeza Adriano Con la cámara Con la cámara ¡Uf! ¡Sérense! ¿Cuál es el nombre de pila de Kepcho? Kevin Jonathan Correcto Es Kevin Siempre vale La primera pregunta La primera respuesta En este caso Dijiste Kevin Después dijiste Jonathan Lo que vale es Kevin Así que tenés Mil pesos para vos Vamos ahora Bien, bien chica Bien Por dos mil ¿Cuál es el máximo goleador De la historia De Poca Juniors? Palermo Muy bien Bien, bien, bien ¿Pero lo sabías O dijiste cualquier cosa? No, me acordé ¿Me acordaste? Muy bien 236 goles Metió Martín Palermo En Boca Muy bien Vamos entonces Por tres mil pesos ¿En qué país Nació el cantante Marc Anthony? Tira uno ¡Canadá! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! En Estados Unidos Había nacido En Estados Unidos Pero contestó Dos bien Así que Se ha ganado Dos mil pesos Bien Ya sale Ya sale Está viendo Cómo está el agua ¡Ay, Gina! Ahí vamos ¡Ayude, Marley! Ahí está Está con la carpeta Todo Bueno Acá están los dos mil pesos Muy bien Muchas gracias Vamos a ver el replay A ver Observen la caída Dudú un poquito Mirando la geografía Americana Se fue para arriba Era para abajo Y para abajo Se va ella Ante el toque del muro Muy bien Vamos con el siguiente Participante Buenas noches ¿Cómo te llamás? Luis ¿De dónde sos? Acá de Capital ¿Y a qué te dedicas? Chófer Chófer Muy bien Mucha suerte Vamos entonces Por los primeros mil pesos ¡Vamos, Luisito! ¡Viejo nomás! Tres Dos Muro de la gente Cuántas sílabas Tiene la palabra Embajador Cuatro ¡Correcto! ¡Bien! Bien, Luisito Bien Seguro Muy bien Ya tenemos Mil pesos Ya llegan Coqui Ramírez Y Waldo En un ratito Van a estar acá Jugando con nosotros Vamos por dos mil Cuba Limita con Puerto Rico Yo Me isla ¡Correcto! Muy bien Está agrandado, Luisito ¡Hasta tiene datos! ¡Hasta tiene información! ¡Tuvo bien! Pregúntale cuánta gente vive en Cuba Siguiente por tres mil ¿Cuánto es? Doscientos cincuenta y dos Por dos Cinientos cuatro Cuatro Muy bien ¡Bien! 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 ¿Sabes todo? Aparte canchero ¿Viste enseguida? 504 ¿Viste como que? Es obvio ¡Claro! Muy bien Está seguro Vamos ahora por cuatro mil pesos Tilma Rousseff ¿Fue presidenta de qué país? ¡Brasil! ¡Correcto! Fue presidenta de Brasil Entre 2011 y 2016 ¡Viene, viene! ¡Nos pelan, Marga! ¡Y nos pelan! ¡Sí! Se lleva los cinco mil pesos Y se va seco ¡Bien! ¡Mucha suerte! Belmopan Es la capital de Belice ¡No! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Justo esta que era ¿Viste? ¿Sí o no? Era un riesgo Pero bueno A ver Vamos a darle cuatro mil pesos De todos modos Ha ganado Tenemos Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Así es Vamos a ver el replay A ver Ahí estaba Luisito Buscando las cinco calinas El muro le tiró Una geografía difícil Dijo A Era B Se va Luisito Después de una gran tarea Muy bien ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo te llamas? Juan ¿De dónde sos? De Flores ¿Y a qué te dedicas? Único de diálisis Ah, de diálisis Muy bien Porque viste así Viniste vestido de trabajo Salí de trabajar Saliste de trabajar Me voy a ganar unos pesos Y vuelvo Y vuelvo Muy bien Bueno Mucha suerte Tres Dos Uno de la gente ¿Cuánto es? Veintidós Por dos Más cincuenta y seis Cien Cien Correcto Pero en la cara Y vos no te mosqueaste No te importonaste Quedaste ahí Porque hay uno Que la agarra como terror Y se va corriendo Ya estaba en el baile Le puso así Le puso así como la nariz Enfrente Tomá Tomá In your face In your face Muro Ya tres mil pesos Ahora vamos por dos mil Marley Hay que revisar los frenos del muro No pasamos la BTV Si seguimos haciendo ¿En qué equipo juega actualmente Daniel Osvaldo? Huracán Ay, ay, ay Podría haber sido Pero no Ese Pampel Empezó hace poco igual Pero fue como noticia En todos lados Pero bueno Había que acordarse Obviamente la sabía Pero no te acordabas El equipo Bueno Mil pesos Tenemos Muchas gracias Vamos a ver el replay A ver Chao amigo Estaba confiado Se acordó Donde empezó Osvaldo Pero no Donde está Osvaldo Y al muro Se le importa el presente Y lo mandó al agua Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo te llamás? Alexis ¿De dónde sos? De Bernal ¿Y a qué te dedicas? El técnico administrativo Perfecto Vamos con Alexis Hasta cinco mil pesos Se puede llevar en efectivo Este es bravo Marley Tres Dos Muro de la gente ¿Qué cantante popularizó la canción Llamada 19 días y 500 noches? ¡Arrándole! ¡Arrándole! ¡Por favor! Joaquín Sabina Era la respuesta Ahí está Ahí está Ahí está Ahí lo estamos escuchando Bueno Vamos a ver el replay A ver Estaba confiado Pero le erró de palo a palo El muro se dio cuenta Lo ataca Lo toca ¡Pumba! ¡Hervido al agua! Buenas noches ¿Cómo te llamás? Florencia ¿Cómo te sos? De Martínez ¿Y a qué te dedicas? Ama de casa ¿Estás lista? Lista Está cinco mil pesos Vamos a contestar bien Cinco preguntas Tres Dos Muro de la gente ¿Cuántos gramos son medio kilo? ¡Cientos! ¡Quinientos! ¡Correcto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Empezamos bien! Muy bien Ya tiene mil pesos El ama de casa Vamos a ir ahora por dos mil pesos ¿De qué nacionalidad es Carlos Reutemann? ¡Argentino! ¡Correcto! ¡Bien muchacha! ¡Bien! Muy bien La familia en la tribuna Talas sí tiene fan club Vino con el fan club Que gritan Son todos O fans de Reutemann O son fans de ella Son fans de mamá Fans de mamá Están los hijos Todos Vamos a por tres mil pesos ¿Cómo se llama la esposa De Omero Simpson? ¡Arch! 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 ¡Correcto! ¡Muy bien! Ya tiene tres mil pesos No vale soplar Los chicos Los hijos Por favor Que no soplen Porque si no queda descalificada Vamos a hacer La última excepción Vamos entonces Ahora por cuatro mil La última excepción Según el dicho popular ¿Quién es el mejor amigo del hombre? ¡El perro! Muy bien Cuatro mil Y ahora van por cinco mil Con la última pregunta Vamos a ver si la sabe ¿Cuántas sílabas tiene la palabra termotanque? ¡Cuatro! ¡Correcto! ¡Bien! 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 ¡Mamá! ¡Bien! Muy bien Se ha ganado cinco mil pesos ¡Bien! Mil, dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Muy bien ¡Bien, mamá! Muy bien Gracias, mamá Mira por acá Ahí vamos con el siguiente participante ¡Viva con esta! ¡Por favor! Buenas noches ¿Cómo te llamas? De Anel ¿De dónde sos? De Anela ¿Y a qué te dedicas? Estudiado peluquería Muy bien Vamos entonces con el estudiante de peluquería ¡Vamos, Jordano! Tres, dos ¡Muro de la gente! ¿Qué número de camiseta usó Gonzalo Higuaín en el Mundial 2014? ¡17! ¡No! Era la camiseta número nueve, la de Higuaín Vamos a ver el replay, a ver ¡Por favor! ¡Observen! ¡Le piden un corte a la americana! ¡E hizo barba el bigote! ¡Mi cerca estuvo! ¡El peluquero Balagua! ¡Y el muro irritado lo mandó allí! Buenas noches ¿Cómo te llamas? Soy él ¿Y dónde sos? De Líneos ¿Y a qué te dedicas? Estudio profesorado de educación física Muy bien Vamos a ver ¡Qué ojos! ¡Qué ojos! Si se lleva, se enamoró Carla, parece ¡Mucha suerte! ¡Tres! ¡Dos! ¡Muro de la gente! Vamos serio, vamos La palabra tarántula Lleva acento ¡No! ¡Oh! Lleva acento Y la segunda A es tarántula Bueno ¡Cayó el camión! ¡Cayó! ¡Grandote aparte! Se escuchó un ruido, viste Cuando hizo pum contra el muro ¡Suerte! Vamos a ver el replay A ver Dudó como dudamos todos ¡Tarán! ¿Lo pongo o no lo pongo? ¡Él lo puso! ¡El camión contra el muro! ¡Ganó el muro! ¡Camión en agua! Muy bien Vamos con el siguiente participante ¿Cómo te llamas? Pedro ¿Dónde sos? Ver la asistencia ¿Y a qué te dedicas? Instructor de gimnasia Muy bien, mucha suerte Es bravo el chaqueño El joven chaqueño Tres Dos Uno de la gente ¿En qué país encontramos el Taj Mahal? ¡México! ¡Tremenda caída! Con los brazos abiertos ¡México! Hizo un grito ¡México! Es en la India Está en la India Vamos a ver el replay A ver El chaqueño desafía al muro No le importó la sabiduría ¡Observen! Pecho contra pecho ¡Muro contra muro! ¡El muro le hace levantar los brazos! ¡Con la espalda! ¡Agua! ¡Gran caída! Excelente Muy bien, llega el momento de la competencia Vamos a presentar al equipo rojo Cantante cordobesa Ha estado también en tu cara me suena con nosotros Bienvenida ¡Cocky Ramírez! ¡Hola, Coqui! Le tiene miedo al tobogán No quiero imaginarme que fue el muro Todo está Con tiempo Con miedo, Marli Hace cuando que no te veo Hace un montón que no lo veo Estás más cordobesa que nunca Más carajante Cordobesaza mal, vivo allá Sí, sí, ya sé que vivís allá Pero viste que hay momentos que tiene Está como mucha tonada cordobesa ¿De cuántos amigos los extrañé? Ya me daba miedo el tobogán cuando lo veía por la tele Si tiene miedo el tobogán ahora cuando vengan los muros ¿Qué va a pasar? No, no, cuando se me venga el primer muro yo me tiro sola No, no Tiene que tener confianza A veces que se pasa Y aparte no hay que tenerle miedo El muro es como que es una caricia ¿Vas a ver? Sí, sí, no sé Ya me veo ahí haciendo papelones Pero bueno Haciendo papelones Bueno, bienvenida al equipo rojo Y vamos a presentar A quienes van a estar jugando con Coqui Ramírez Ellos son Franco y Agostina ¡Bienvenidos! ¡Hola, Agostina! ¡Qué grande está, Frankito! ¡Hola, Franco! ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¡Qué peinado, eh! ¿Ves lo que es eso? Excelente, alta onda Tiene una cosa ahí rarísima Acá es mucho, mucho pelo ahí arriba Bueno, son amigos, novios, primos Amigos ¿De chiquitos, de hace poco? No, nos conocimos trabajando en una obra No sé si se puede decir el nombre ¿Una obra de teatro? Tiene la voz, viste, como si fuera La Varela, viste Sí, sí, sí Como un grade Está buena Y él es, claro Mucho pucho Y bueno, nada Son amigos ¿De dónde son? ¿De qué lugar? Mi nombre es San Luis Vine a vivir hace un par de años acá Y ella de... Yo soy de Olavarría Sí Bueno, bienvenido, sí Acá junto a Coqui Ramírez En el equipo rojo Vamos a presentar ahora al equipo azul Bienvenido ¡Gualdo Álvaro Navia! ¡Gualdo! ¡Hola, Gualdo! ¡Hola, Titán! ¡Gualdo Álvaro Navia! ¡Gualdo Álvaro Navia! ¡Gualdo Álvaro Navia! ¿Cómo estás? Tanto tiempo Hola Nos vemos seguido Porque vivimos en el mismo barrio Y aparte Nuestros hijos van a la misma colonia Convertimos colonia Entonces nos encontramos ahí Yo trayendo a Mirko Y él también trayendo a sus hijos A la colonia Así que... Les toca mandar un beso A Benicio y a Joaquina Que te ven Y hacen el muro Hacen el muro y todo Vos ya viniste igual hace 12 años Vine al otro muro, sí O sea que ya tenés experiencia No es como Koki que tiene miedo ahora No, no, no Yo no le tengo miedo Sí, Koki Ves que no te hace nada el muro No, se estaba haciendo pija ahí atrás Bueno Muchas gracias Bienvenido al equipo azul Pero hizo adentro de un balde, Gualdo ¡Gualdo! No los diguen con mentiras Vamos a presentar a quienes van a estar jugando con él Ellos son Evelyn y Lucía ¡Hola, Lucía! ¡Hola, Evelyn! Bienvenidas ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿De dónde son? De mi familia Varela ¿Son primas, hermanas? Amigas Amigas, está bien Muy bien Bueno, nos ha tocado el equipo azul Junto con Gualdo Vamos a comenzar la primera etapa Que se llama Solari Solari Día 1 Por los primeros puntos Y vamos a comenzar con Koki Ramírez Ya que tiene miedo Vamos a comenzar con ella Esto es así De 1 al 12 ¿Qué muro vas a elegir? El 7 Muro número 7 Lindo muro El alfajor de pastel de papá Muy bien Me gusta porque no me peino No me maquillo para venir acá Claro, porque ahora enseguida Me puse el traje Va a sacar el agua y ya está Ya no, el miércoles y todo Bueno Está de novia No se sabe mucho los novios Siempre estaba de novia ¿Está ahora? Siempre con algo Siempre con algo Pero no sé, ahora sí Algo tiene Sí, estoy muy bien Tenista, golfista Siempre tenés deportista Sí ¿Un cobato? Está con un cobato Sí, de toda edad, cara dura Upa Lo dijo Ah, o sea, bien cobato No, no, es joven Es joven ¿Pero así cascoteado como él o...? No, está muy bien, de mi pareja Está muy bien Joven y me olvidé que iba a decir ¿Y a qué se dedica? ¿Famoso o no? Hace de todo Es empresario de varios rubros Ah, muy bien, muy bien ¿No lo mostrás? No, está en las redes Ah, bueno Yo no lo muestro si no me mata Ah, muy bien, muy bien Está muy bien Hay que cuidar la relación ¿Dónde lo que pasa? Bueno, acá dentro del área de juego No te adelantes Tenés que estar en lo rosa No en lo negro Y tenés que imitar la figura Lo mejor posible, ¿eh? Vamos No tengas miedo Vamos a ver qué pasa Vamos, Ramírez Ah, el casco El casco, el casco Ahí va el casco Exactamente Reunión de cordobesas Claro Se conocen entre ellas Claro, sí Hablan el mismo idioma Cierto Tres Dos Uno Vamos, Koki, vamos ¡Dale! 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 Es muy fácil Levantá la pierna Y vas a ver qué pasa ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se fue la Coqui! ¡Se fue la Coqui! Mira Está en debut Fue un papelón Pero ahí viene la China Y lo saca Mira, las cordobesas Se unen Y se ayudan entre ellas Muy bien ¿Cómo está? ¿Cómo lo viviste la experiencia? Parece fácil Verlo por tele Pero No es tan fácil Pero era una papa, es Pero Se te acerca a mí De las veces que lo he intentado Cuando está ahí Bien cerquita tuyo Viste que te agarra alguna cosa Hasta tragué agua Que no, muy pe**o Pero esa agua mineral Esto lo acaban de traer de Suiza Es así No, del lago San Roque Sabiendo que venía Coqui Muy bien Con alguna alguita Pero le da color Muy bien Le da color Tenemos agua del lago San Roque Acá para ella Impresionante Vamos a ver el replay A ver Coqui fue confiada Con la valentía cordobesa Hace bien la forma Levanta en exceso la pierna Y perdió equilibrio Esa es la falla técnica Piernita muy arriba Lo vio el muro Caída espectacular De la chica de la doctora Muy bien Bueno Igualdo ¿Cuánto tiempo ya con Silvina? Con Silvina, perdón Mira Por ahora nada Con Marina Escudero Y ahora se enteró a Teres Cátalos Estaba saliendo con la hermana también Como son vecinos Usted sabe Me pasa Silvina Vino en el combo Si te llevas un escudero Te llevas las dos Ya hace 13 años Que estamos juntos Y felices Felices ¿Cómo se conocieron? ¿Una obra de teatro? No, nos conocimos trabajando En Canal 9 En un programa de televisión Palermo Hollywood Hotel Ahí nos conocimos Después yo produje Una obra de teatro Cuando Ileana Calabró Cantó con el ojo torcido El libre ¿Libre comanda? Bueno Con tres amigos Produjimos esa obra Y ahí la contraté Y ahí nos Nos enamoramos Ay, qué bien ¿Te costó ¿Ugo que rimar o...? Imaginate que en esa obra Yo hacía Hacíamos Montecristo La novela Y yo hacía de Nancy Duplá Es que sos muy parecido A Nancy Duplá Yo te lo iba a decir Lo veo muy parecido ¡Gotas de agua! Sí, dos gotas de agua Una vez me dijeron Que Charry se confundió con él Sí, sí Y le dije Si vos me querés Vestido de Nancy Duplá Nos tenemos que casar Es porque esto es amor Así es Así es Muy bien Bueno, del 1 al 12 ¿Qué muro vas a elegir? Y voy a elegir El 2 Ya Y le mando un beso A toda la gente de América De Polémica en el Bar Que es donde trabaja Muchas gracias A Iudica A toda la gente de América Por autorizarlos A venir aquí A nuestro programa A Iudica A Mariano Y a toda la gente A Chichi A todos A Liliana Parodi También muchas gracias Bueno Casco Ya sabés cómo es esto A no adelantarse Del área de juego Y a imitar la figura Lo mejor posible Mucha suerte Vamos a ver Hará un papelón Como el que hizo Coqui Ramírez O le irá bien 3 2 1 Su mujer Y su puñada Son bailarinas Tuvo que haber aprendido algo Observación Yo no sé si esto Lo van a autorizar Silencio en la sala Silencio en la sala Y tranquilidad oriental Venga para acá A ver qué dice ¡No! Agresión al jurado Nadia Sigan la escena Es el Yudoka Que mató a una rata La imagen vital Es la pierna del Yudoka Matando a la rata La levanta Álvaro ¡No! ¡No! Mata a la rata ¡No! La rata sigue viva ¡Sí! ¡Cuando no pasa! Lo siento en el alma Lo siento en el alma Yo no puedo levantar ese pie Está muy duro el jurado hoy Tenía que venir un... Bruce Willis Pero no te enseñaron nada Vanina y Silvina Son bailarinas las dos Te levantan las piernas así Pero yo no levanto las... Llego a levantar las patas así Tiene que venir la ambulancia ¡Usted tiene la sangre de Audulio Varela! ¡Eso sí! ¡Puede hacerlo! ¡Vámonos guay! Y si me da la razón No proteste ¡Puede hacerlo! Llega el momento de... ¡Doblete! 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 Muy bien En este caso Vamos a ir aquí con los amigos Ustedes dos, claro Los dos juntos Van a ir... Le van a arruinar el peinado ¡Ay, no! Al amigo que estuvo horas Haciendo ese batido, ¿o no? ¿Cuántas horas estás ahí Con el peine Haciendo todo ese batido? No, un toque Me baño, me lo mojo Y me tiro laca ¡Ah, se tira laca! Pasó el secreto, ¿eh? Bueno ¿Están listos? Sí Del 1 al 6 ¿Qué muro van a elegir? Tres ¿Muro número 3? Número 3 ¡Lindo muro! A ver ¡La muzarella rancia! ¡Opa! ¡Ay, por Dios! A mí me pasan mucho esas cosas Porque me olvido todas las fechas de coso Ahora que tengo un hijo Estoy más atento Pero antes podía tener cosas Desde hace un año atrás Que no me daba cuenta Bueno ¡Mucha suerte! ¡Son sabrosas igual! Sí Son ricos Tres Dos Uno A ver Hay que hacer la forma, ¿eh? Como le pasó recién a Waldo Si no hacen ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Se la llevó empotrada ¿Quién quedó? Quedó ahí en el medio Justo estaba levantando la pierna Sí, tirate, tirate Tirate, tirate ¡Y de cabeza! No puede tirarse Marla y la agarró una calambre Quedó como atajada me parece ¡Vialidad, vialidad! ¡Por favor! ¡Tirate! Está calambrada, ojo Ahí va, ahí va el chiquito ¡Ah, muy bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, eh! Ahí la está rescatando Nuestro bañero Muy bien Un desastre Vamos a ver el replay de este momento Observen la imagen Son las Azúcar Moreno Tomando la primera comunión No elevó la pierna Se quedó colgada No hizo lo de su compañero Mucha cola Poca destreza Y agua en el muro Mucha cola exhibida Lito plano le quedó ahí Le quedó el plano ¡Qué cochinada! Estuvo bien la chica Bueno, vamos con las chicas acá Mucha suerte ¿Y ustedes a qué se dedican? Yo me recibí hace poco ¿De qué? De perito en papiloscopía ¡Oh! Perito en papiloscopía ¡Es paspariscópica! ¡Claro! ¡Es paspariscópica! ¿Y vos? Yo soy estudiante de enfermería Y fotógrafa Muy bien ¿Hacen las dos cosas al mismo tiempo o no? Fotografía, los enfermos, todo Bueno, vamos entonces Con el casco Mucha suerte Tienen que imitar la figura Del uno al seis ¿Cuál van a elegir? Cinco Cinco Muy bien Mucha suerte Número cinco Lindo muro La enfermera Que omitió sacar la chata Ah, mira Justo, eh Es increíble Tres Dos Uno Vamos, chicas Bien, chicas Bien, chicas Bien, chicas Bien, chicas La mano para adelante ¡Ah! ¡Bien! ¡Notable pasada! ¡Notable pasada de azul! ¡A ver, jurado, qué tiene que decir! ¡Notable pasada de azul! Muy bien, esta la han hecho muy bien. Vamos a ver el replay, a ver. ¡Observen! ¡Es el toque de cintura en la parada del colectivo! ¡Eso es lo que marca el cuadro! ¡Estira los brazos! ¡Saca la cintura! ¡Perfecta fotografía! ¡Azul pasa! Muy bien, ¿cómo estamos ahora, Carla? Cero para el rojo, 15 para el azul. Está ganando el equipo azul. Llega el momento de otro doblete, pero este vamos a hacerlo con Coqui Ramírez, con alguno de ellos. A ver, chicos. Con quien quiera, con quien quiera ir. Con el que pasó, vamos con el que pasó. ¡Con pelo de laca! Vamos con pelo de laca, a ver si logramos arruinarle el peinado. Lo mantiene muy bien a pesar del casco el peinado. Tiene un pájaro ahí. Sí, sí, tienes un nido de pájaro entero ahí adentro. ¡Yo no me estaría la mano ahí adentro! Andá a saber con qué te encontrar. Bueno, del 1 al 6, ¿cuál van a elegir? El 6. El número 6. Vamos a ponerle casco. ¿Hay información de este muro? ¡El huevo de estero negro! ¡Raro! ¡Raro, eh! Cuidado, Coqui. Cuidado, Coqui, con el tero negro. El tero ataca a las cordobesas. Especialmente a las cordobesas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. 3, 2, 1. A ver, Coqui. ¡Vale, empanada! ¡Vale, empanada! ¡Vale, empanada! ¡Brillante! 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 ¡Brillante muro! Vamos a ver el replay, a ver. Observen. Es el célebre. 3 empanadas para 2 personas. El muro esperado entra en escena. ¡Vuelan! ¡Hacen la forma del relleno con la carne de ayer! ¡Pasan y doblegan las empanadas! ¡Brillante! Ahí lo tenemos a Brandoni, ¿no? Muy bien. 3 empanadas para 2 personas. Un clásico, ¿eh? Un clásico argentino. ¡Qué película esa! ¿Sabes que la ves? Viste, te quedás enganchado viéndola. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Una de las obras de arte del cine argentino. Es increíble. Tenía que haber estado nominado en Oscar en esa película. Muy graciosa de principio a final. Todo es genial. Bueno, vamos ahora al siguiente doblete. ¿Sos vos con alguna de las chicas? ¿A cuál van? ¿Cuál de las dos se va a animar? ¿Con cuál de las dos voy a perder? ¿Con cuál de las dos voy a perder? La papariculocura. No sé cómo era el nombre de la carrera. Algo así era. Bueno, mucha suerte. Del 1 al 6, ¿qué muro vas a elegir? El 4. ¿Muro número 4? No. ¿Qué pasó? El 4 es peligroso. Muy peligroso. El baño sin bidet. No. Querían peligroso. No puedo creer. ¿Tienen peligroso? No hay más peligroso que eso. Y se me están acabando los muros, man. 3, 2, 1. A ver. Hay que levantar la pierna. Esa la vas a lograr, ¿eh? No hay más peligroso. ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Notable maniobra! ¡Notable maniobra épica y dramática! Como se recuperó y ella lo agarró también en el momento. Casi cae. Estabas ahí, ¿eh? Te da una pena, porque parecía un dibujo animado, ¿viste? Cuando va en el cámara, neta, que está a punto de caerse. Si alguien soplaba, me caía. Tuvimos a un soplido de que cayera. A ver el replay. Observen la escena. Es la queja de los manifestantes por el aumento del dulce de membrillo. Ellos van precisamente. Se cae, Álvaro. Se desarma. Hace el remo. Se viva. Y ella, en modo titánico, le salva el cuerpo y salva los puntos. Milagro oriental en el mundo. Buenísimo. Agarra, charrúa. El plano de arriba es buenísimo. Se ve que está más para atrás que para adelante. Se incorporó ahí en el último segundo. Bienvenido, Kepso. Hola, Instagram. ¡Feliz cumpleaños, Kepso! Felicidad, felicidad. 22 años. 22 años. 22 años. Qué increíble. Un niño, te lo llevamos muy poco antes. Ahora me des cuenta. ¿Cuánto? Cinco años, cuatro. Cinco, seis, cuatro y medio por ahí. Increíble. Ahí está. Happy birthday. ¿Mi regalo? ¿Me lo trajiste? Este baile. Qué regalo. Nunca me hicieron un regalo tan lindo, Marley. Está lindo. ¿Te lo puede cantar? Mirá, carteles. Feliz cumple. Feliz cumple. La armaron las chicas. Mirá, mirá, mirá. Vino el fan club a festejar con él. Vamos. Muy bien, muy bien. Bueno, Koki, le podés cantar como Marilyn Monroe. Sí, yo soy fan de los ositos. ¿Cómo están? Ay, no sé si vino hoy porque está. No, el oso no vino hoy. Hoy no, no sé. No más que viene todavía, pero... Bueno, quizás me viene acá con una torta o un cumpleaños o algo. Claro, me parece que sí, ¿eh? ¿Pero nos puede cantar el feliz cumpleaños? Puede acá. Como Marilyn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ¿Qué es yo? Happy birthday to you. Ahí se va. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Bueno, nada, soy muy contento de estar pasando mi cumpleaños número 22 acá y te traje un filtro nuevo. Ay, qué bueno, me encantan los filtros. Un filtro que lo que te dice es a qué famoso argentino te pareces y tenemos la información de que estamos vos y estoy yo también, así que vamos a ver. A ver si yo me parezco a mí mismo. Claro, pues ahí ya sería el colmo, ya si no nos parecemos a nosotros. A ver, vamos a ver, tocamos ahí. Chan, 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 chan. ¡Darín! Bueno, por los ojos. Por los ojos, quizás. Puede ser por los ojos. A ver. A ver, Koki, ¿a quién te pareces? Vamos a ver. Por acá, mirá, ahí. A ver, vamos a hacerlo. Koki Ramírez, ¿a quién se parece? ¡A Santiago del Moro! Última respuesta. Última, sí. ¿Por qué hombres? Bueno. A ver, acá, Álvaro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Se confirma. Vení, de este lado, se toma la cámara. De espalda, ahí estamos. Ahí, mirá. Ahí vamos, a ver. A ver, a ver, a ver. Pedrito B.M. Es un youtuber muy, muy, muy famoso. Así te parece a él. Tiene nuestra edad y que te bajó, ¿eh? Mirá, te bajó el edad y todo. A ver si yo me parezco a mí. A ver si vos te pareces a vos mismo. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Santo Biasati! Los 22 años, bueno. Estás medio ahí. Es igual a Santo Biasati. A ver, a ver, Sina. A ver, Sina, por acá. Vamos a ver. Estos pitos ustedes los pueden descargar. Cuando nosotros los subimos, los pueden sacar. Tomás Ponce. Por favor, es Susana Traverso. Es Susana Traverso, es verdad. Esto lo estamos subiendo en arroba. Telefé, arroba. ¿Qué es yo? Lo pueden encontrar, a ver. Adriano, que se rompió la cabeza hoy contra una capa. ¿Estás bien? Sí, me empaché con avena. Sí, me empaché con avena. Vamos a ver. Ahí lo tenemos, Adriano. ¡Marco Rojo, futbolista! Futbolista. Ojo, bueno. Bueno. ¿Estás parecido a Marco Rojo? Yo no lo veo. Después lo voy a probar. Sí, hay que darle muchas veces hasta salir uno. Claro, pero en algún momento tengo que ser parecido a mí mismo. No puede ser que no sea parecido a mí. Lo que pasó, que Lali, por ejemplo, hay uno que es, aquí es famosa Argentina, te pareces. Y fue escándalo porque Lali lo hizo 20 millones de veces y no le salía a Lali, le salía a todo el mundo, no. De hecho, ella está grabando en España, lo hizo con una actriz que es morena, con un pelo medio afro, y le salió Lali y a ella nunca le salió Lali. Así que andás a ver cómo funciona esto. Muchas gracias, Kevjo. Y ahora, llega el momento de... Espejito, espejito. Entre que yo no me acuerdo y Carla está durmiendo justo... No le saquen la damajuana. Por favor, que la alustran, señora. Del público, devuelva la damajuana. Vamos con espejito, espejito. En este caso, vos vas a tener que sustraer un espejo allí de ese lado y mostrarle el muro a uno de los chicos. Ellos, de espalda, tienen que imitar la figura. Es así. ¿Cuál de los dos se va a animar? ¿Vas? ¿Vas? Bueno, va entonces aquí la joven. Vení, vamos a ponerte el casco. Tenés que elegir un muro del 1 al 12. Sin mirar para atrás. Claro, sin mirar para atrás. Tenés que mirar nada más que el espejo. 12, 6. El número 6. Tenés que ir un poco más adelante. Ahí va el casco. Y diciéndole a Coqui, creo que es un poquito más... Más arriba. Ah, más arriba. ¿Dónde metí? Ahí. Ahí. Un poquito más para la... No, para el otro lado. No, para allá. Ahí, ahí, un poquito menos. Ahí estamos, ¿no? Ahí la ves. Bueno, no mires para atrás. Tiene que tratar de pasar el muro mirando el espejo. Tres, dos, muro. ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Gajamos! ¡Gajó! ¡Notable, notable juego! ¡Notable juego! ¡Impresionante! ¡Qué talento! ¡Bien! Vamos a ver el replay. A ver. ¡Qué bien refracta Coqui la imagen con el espejo! ¡Y qué bien lo interpretó la señorita! ¡Observen! ¡Imagen perfecta! ¡Pervila su cuerpo escultural! ¡Y avanza Nizuma! ¡Qué talento para el espejo, Coqui! ¡Impresionante! ¡Qué manejo del espejo, por Dios! ¡Me merezco un cuarteto, algo! ¡Algo! ¡Un cuarteto, claro! ¡Vos sos gran bailadora! ¡Te ponen cumbia! ¡Te ponen cumbia! ¡Vos querés algo bien cordobés! ¡Claro! ¡Si las cordobés acá bailan! ¡Claro! ¡Las cordobés a su nida! ¡Ahí siguen, ahí! ¡Mirá! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? Ojalá tuviera sospecho, yo me puse relleno. ¿Te pusiste relleno? Fue un corpiño con relleno. ¿Te va a rellenar el agua? Para amortiguar, para amortiguar. Claro, claro. Bueno, vamos ahora a que en este caso, vos, Álvaro, tenés que... No traje ni las lentes de contacto ni los lentes de ver. O sea que... Es suerte esto, Toso. ¡Mucho tacto! Vamos para allá y va a venir aquí la joven que se dedicaba... ¿Qué? ¿Cómo era? ¿No sabes? Perito en papiloscopía. Eso era, ahí está. Muy bien, eso, eso. Bueno, ¿está bien ahí el espejo? A ver, sí, ahí está. Ahí está, perfecto. Mucha suerte, no espíes para atrás. Espejito, espejito. Tres, dos, uno. Cosas parecidas. Papilospoca. Papilospoca, ¿eh, no? Son complicadísimas. Fabioposta. No espíes, no espíes. Las manos, las manos. Levanta las manos. No, mire, no mire. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pero pasó! Estabas pasando, ¿eh? De ansiedad, porque se daba vuelta todo el tiempo para tratar de mirar y la ansiedad hizo que se la llevara al muro. Vamos a ver el replay, a ver. Observen la imagen. Es el muro de John Travolta bailando en el puente. La papiscópola, como sea, primero pispió, después quiso pasar, quedó enganchada y el muro la sacuntó en sus aguas. Pero qué pena. ¿Cómo estamos, Carla, ahora? Treinta, empate. Treinta, treinta. Treinta, muy bien. Estamos en empate del equipo rojo y el equipo azul. Pero ahora llega el momento de ojos que no ven. En este caso, el joven, aquí con el peinado, que queremos arruinárselo hace rato y todavía no pudimos. Tírenlo. Vamos a taparle los ojos y vamos. Veníte, que lo tiene el bañero. Claro. Ah, yo tengo... A ver, vamos. No, va él acá con los ojos tapados. El casco y ustedes lo van a tener que guiar. Cerca del micrófono le van diciendo izquierda, derecha, abajo, arriba. Claro. Lo van guiando. Siempre, no vayas nunca para adelante. Chao, un copo. Mira, no le cierran ni el casco de la cantidad de pelu... Y la laca, la laca, Marla y la laca. Es impresionante. Se puede hacer una peluca con eso, ¿eh? Sí. ¿Dónde se compra la laca? No tengo ni idea. Taller mecánico. Taller mecánico. Mucha suerte. Junta los pies. Pero si todavía no viste el dibujo, ¿qué sabes? Por la duda, por la duda. Y aparte tenés un micrófono, claro. Está muy bien la gente. Un poquito más a tu izquierda. Tres, dos, uno. Ahí te decimos. Queremos que se caiga. Ay, es un círculo abajo. Te tenés que agachar. Agachate, pero... Como si fuese un tubo. Tirate, tirate al piso como un gusano. Como un gusano. Ahí, ahí. Más a la izquierda. Pero qué mal. Qué mal. Lo pusieron a la izquierda, hueco. Son pésimas. Le dijeron... Se olvidaron de Carlos primero. Le hicieron hacer una bolita. Le tenían que haber hecho más a la izquierda. Más a la izquierda, más a la izquierda. Y después hacían una bolita. Sí. Malísima. Le hicieron hacer una bolita. Bueno, Marley, hacelo vos, dale. Y se acordaron cuando ya el puro estaba a 10 centímetros. A la izquierda, a la izquierda. Y no les da culpa para nada. Nada, nada. Se le rieron en la cara. A ver cómo le quedó el peinado. Ah, no, mirá, se salvó el peinado. Ah, con el casco. Tiene el pelo... Es como, claro, es como alambre. No se le dio peina. Es como alambre. Sí, para. Es una cosa... A ver, saltó un poquito. A ver. A ver. Se mueve, se mueve así como un mochón. Es una cosa rarísima. No logramos que se le arruinara el peinado. Pero ya lo lograremos. Vamos a ver el replay, a ver. Las palabras de Coqui fueron claras. Convertiste en un gusano. Y con un gusano se fue al agua. Lo orientaron mal. Lo centralizaron mal. Y el muro lo aprovechó bien. Pumba y gusano al agua. Pésimo, pésimo. Cómo lo guiaron, no se puede creer. ¡Qué show! ¡Felic cumpleaños! ¡Felic cumpleaños! El regalo. Ya va a venir. Ya va a venir. Tenemos un reto para Waldo. Él sabemos que es un gran humorista, pero queremos saber cómo lo hace bajo presión. Entonces va a tener 30 segundos para contarnos la mayor cantidad de chistes en 30 segundos, como ya dije. ¿Tení más? ¿Se puede hacer eso? ¿Son chistes cortos? Sí. En 30 segundos la mayor cantidad que puedas. O necesitas un minuto. No, es que yo soy malísimo cantando chistes. ¡Ah, dale! De hecho, sé tres chistes. A ver, vamos por los tres chistes. Para chicos, por supuesto. Sí, claro. Sí, sí, sí. Vamos entonces. Primer chiste. A ver. ¿Qué le dijo una chinche muy triste a otra chinche muy enamorada? ¿Qué le dijo? Te amo chincheramente. ¡Más chistes! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Para qué quiere Rocky Balboa un kilo de pan? ¿Para qué quiere Rocky Balboa un kilo de pan? ¿Para qué? No, perdón. Un kilo de harina. ¡Lo conté mal! Para pan, para pan. ¿Viste? Muy bien, muy bien. Siempre me pasa. Y el tercero... Y el tercero se lo olvidó. Y el tercero me lo olvidé. No. No. Es que a mí me pasa lo mismo. O sea, que nunca me acuerdo de un solo chiste. No, nada. Yo hacía un personaje que se llama El Hombre Chasco y que lleva una libretita para leerlo, porque no me acuerdo de los chistes. Mi hijo sabe más chistes que yo. Bueno. Tienes cinco años. Cinco años tienes, claro. Pero viste que siempre te dicen... Uno siempre trata de aprenderse un chiste, como al menos tener uno, como te dicen contar, pero es imposible. No me queda uno a mí. Sí, a mí tampoco. Es tremendo. Me acuerdo uno solo, pero muy guarango. No lo puedo contar. Me acordé uno más. ¿Por qué Bruce Willis quiere ser rodilla? ¿Por qué? ¿Por qué Bruce Willis, piensen, quiere ser rodilla? ¿Por qué? Y Silvester es talón. ¡Bravo! 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 Para el horario y para Telefecho. Está perfecto. Sí, señor. Vamos a robarnos para esto. Vamos a robarnos para aprenderlo. Hay que aprendérselo de memoria. Bueno, ahora llega el momento de ojos que no ven, pero del equipo azul. Vamos ahí con la joven. Y ustedes la tienen que guiar. Sí. Tanten de hacerlo un poquito mejor que Coqui. Un poquito mejor que Coqui. Y vamos a intentar hacerlo. O sea, ubíquenla primero en el lugar y después díganle que se haga bolita. Después tengo un chiste. Me acuerdo de un chiste. A ver, chiste cordobés. También de Silvester. Silvester Stallone quiere anclar su barco y no puede. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jean-Claude Van Damme. ¡Buen! ¡Qué bien! Está bueno. Está bien. Está bien. Estuvo bien. Está bien. El humor cordobés. Bueno, vamos entonces con la joven. Ya está enseguecida y tiene que pasar el muro. Tres, dos, uno. Tranquila, Eber. No, no intento. Ahí va. A la derecha. A la derecha. Un paso. Dos pasos. Agachate. Agachate. Bien agachado. Un poquito más a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? Por muy poco, ¿eh? Pero estuvo mejor guiado que la vergüenza de Ercoquir Ramiro. Para mí las chicas se tiran para que el bañero las salve. Para mí también, ¿eh? Para mí quieren que las abrace. Vamos a ver el replay, a ver. Observen la imagen. Es la puerta del perro en el conventillo de Don Antonio. Ella hace la forma del perro que quiere salir. Hizo bien al can. La dirigieron mal. Y un extremo de la casilla la mandó al agua. Frustración canina en el muro informal. Muy bien. ¿Cómo estamos, Carla, entonces, ahora? Igual. 30 a 30, Marley. 30 a 30. Estamos empatando, ¿eh? No logramos que ninguno de los dos avance acá en este juego. ¿Qué está pasando? No es fácil. Cuando uno lo ve en la casa y dice, eh, el moro, el moro, el moro, pero después hay que hacerlo. Hacerlo distinto, ¿eh? Atención que Kefzo tiene un juego aquí para nuestros invitados famosos. Bienvenido a su cumpleaños. Está como loco hoy. Sí, estamos corriendo de acá para allá. Tenemos el yo nunca nunca. Acá, esta paleta que dice que no y que sí. Entonces le vamos a decir yo nunca nunca hice tal cosa, por ejemplo, y ustedes van a decir si sí o si no, ¿ok? Perfecto. El primero es, yo nunca nunca, bueno, empezamos bastante heavy. Yo nunca nunca envié nudes. O sea, fotos un poco subidas de tono. Fotos de nudes. ¿Llegaste a mandar? Viste, por ahí, en esos chats. Se está acordando, se está acordando. ¿Cómo que es eso, no? No, dice. No, no, no. También me la rechazó el teléfono. No, se rompió la cámara. No, y Coqui nunca. Coqui nunca. Pero no hubo un novio, así que le dijiste te mando algo, ¿no? No, no se veía nada. Era insinuante, pero no. Ah, ok, bien. ¿Cómo se? Sí, incomplado. A ver, él tiene una, dice. Acá Federico dice que le envió Coqui un día a una. Vamos a ver la foto. No, 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 no. A ver, ¿cómo insinuás una foto? ¿Por qué? No, no, sí. Todo así, pero... No, pero siempre con algo puesto, claro. Un desnudo, un desnudo. Un desnudo, un desnudo. Un desnudo para mis hijos. Claro, a la onda así, solpere. Con las cosas para afuera, sacando para atrás. Muy bien. ¿Qué? Las cordobesas son bravas, ¿eh? Son terribles, son terribles. A ver, segunda. Yo nunca, nunca tuve un romance y lo oculté de la prensa. ¿Tuviste un romance? Que haya salido con alguien y que no querías enterar a nadie. ¿Cómo sería? Si tuviste un romance, sí. Si lo ocultaste, sí. Si no lo ocultaste, no. No, no lo oculté, nunca. Nunca ocultó nada de la prensa. No me preguntaban, qué sé yo. Qué sincera, ¿eh? Jamás, jamás nada, tipo, no te estuviste hablando con algún famoso o algo y para que nadie se entere. No, 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 no. Incomprobable. Romance, no. Inchequeable. Un romance, no. Uno beso. A ver, yo nunca, nunca mentí para faltar al trabajo. ¿Sí? No, yo sí. ¡Ay, está! ¿Cómo fue? ¿Qué mentira? No me acuerdo. ¿Qué inventás? Trabajo es como cantar. No, un show, no, no. Show de canto nunca falté, pero capaz que, no me acuerdo, en algún trabajo sí he mentido, así mal. Claro. Ay, se me pinchó una rueda. Claro, cosa así. Yo, por ejemplo, en este momento en América dije que tenía unos trámites que hacer. No, me están viendo al aire. Le mandamos un saludo a la gente de América. Se me pasó el detalle de que esto está saliendo al aire. Gustavo Sofoy le dije, tengo unos trámites que hacer. Anda, viste, me dejaron faltar. Claro. Bueno, estoy acá con mi amigo Marlon. Se está enterando en este momento. Le mandamos un abrazo grande. Gracias por estarlo a mandar. Gracias, Gustavo. A ver, yo nunca, nunca Icardié. O sea, estuvieron con... Le sacaste el novio a una amiga o algo así. Nunca Icardió. Nunca. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y nunca ningún por ahí novio o novia de algún amigo trató de insinuarse a ustedes, digamos, como... No. ¿Nunca? ¿A mí? Claro. Ningún novio. Ningún novio nunca te quiso hacer eso. Nunca me quiso calear. Y por último tenemos yo nunca, nunca mandé un mensaje al chat equivocado. No, yo sí. Oh, sí. Fue el peor momento que pasé en mi vida. ¿Con tal? Porque en ese momento no se podían borrar. Se mandó un audio. ¿Qué decían? No quiero decir porque se va a dar cuenta, pero fue tremendo porque puteaba a esa persona, insultaba a esa persona. Ay, que lo mandaste. Le dije que era un chiste. ¿Cómo? ¿Era muy largo el audio? Tipo, decía muchas cosas. No soy tanta nada. Yo decía, pero este tipo se cree que yo soy pelón. Y se lo había mandado al pibe. Y se lo mandé al pibe. Además, imposible de remar, tipo. ¿Cómo lo hiciste? Me empezó a temblar el cuerpo. ¿Y qué te dijo? No, él me conoce que yo soy medio como... así, bromista. Y lo tomó como un chiste. Ah, bueno. Gracias a Dios. Y ahora está dando cuenta que no. Le mandamos un saludo. Espero que no sepas. ¿Vos te llegaste a equivocar? ¿Así? No, no, pero me estoy dando cuenta que no fue un chiste, Coqui. ¿Me lo mandaste a mí? Había sido... Todos contra la pared. ¡Juntos por más puntos! En este caso, van a ir los tres juntos, obviamente. Del uno al cuatro, ¿qué muro van a elegir? El muro número dos. ¿Qué tipo de muro es este, señor príncipe? La pastilla de carbón. Ah, mira. Siempre hay que tener una mano por las dudas. En especial en los viajes. Siempre la pastilla de carbón te puede ayudar. Bueno, mucha suerte. Coqui Ramírez, el equipo rojo, se van a enfrentar un muro los tres juntos. Tres, dos, uno. A ver. Hay que levantar la pierna. La pierna. Ahí estamos. ¡Uy, uy, uy! Se me fue, se me fue, se me fue. ¡Pero! La uña que no pasó. Un papelón. Vamos a ver el replay. Es la peor del grupo, ella, ¿eh? Es la peor del grupo, confirmado. Sigan el movimiento de la peor del grupo. Extremo izquierdo queda enganchada. Sus compañeros lo hacen bien. Ella cae con el campo al agua. rompe parte del muro y frustró la fiesta. Una pena, ¿eh? Seguimos ahora con el equipo azul. Se animan en los segundos. Voy al agua de una, ¿eh? Sí. Todavía no caíste igual. Por eso, ¿eh? Puede ser. Del uno al cuatro, ¿qué muro van a elegir? Vamos a elegir el muro número uno. Muro uno. ¿Hay información de este muro? La chinche verde que apareció en el horno. Opa. Mira. ¿Aparece en el horno? En mi casa, sí. Mucha suerte. Entonces, tres, dos, uno. ¡No! ¡La mano, la mano! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Notable! ¡Notable pasada! Increíble, Álvaro. Pasa todas aparte. No cae nunca el agua. Muy bien. Vamos a ver el replay, a ver cómo lo hicieron. La pasada es dramática. ¡Observen! Hacen las figuras. Gran maniobra de Álvaro que dejó los brazos extendidos. Respetó la figura del cabezón no identificado. ¡Observen! ¡Pum! ¡Lo pasa! Bien complementado y adelante. Muy bien. ¿Y cómo estamos acá ahora? 30 equipo rojo, 60 el equipo azul. Está ganando el equipo azul. Llega el momento del muro PES. ¡Muro PES! ¡Muro PES! ¡Muro PES! En este caso, vas a ir acá al muro. Tenés dos opciones. O puerta A o puerta B. Yo te hago una pregunta y te paras en la correcta. Si es la correcta, se abre. Si no, te tira la pileta. Vamos entonces con Coqui Ramírez. Vamos, Coqui. Vamos, vamos. ¿Contestará bien o no? Ahí está. Le estábamos poniendo el casco y ya estamos listos para el muro TES. Tres, dos, pausa y enseguida regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en el muro infernal. Listos para el siguiente muro. Tres, dos, uno. ¿Cuántos años tiene Carlos Lamona Jiménez? A, 69. B, 74. Dice que tiene 69. Y es correcto. Bien, Coqui. Bien. Muy bien. Suerte, ¿eh? Si erraba eso, me echaban de Córdoba. Claro, porque es como una de las glorias de Córdoba. No puedes agarrarla ahí. Bueno, igual le da... Es el rey, el rey de Córdoba. 69 años tiene Lamona Jiménez. Vamos a ver el replay. A ver. Observen. Coqui sabía la respuesta. Hace dos pasos sobre seguro. Le mete a espalda. Pasa. Y puede volver a casa. Puede volver a Córdoba. Muy bien. Vamos a ir ahora con el muro TES para el equipo azul. En este caso va Álvaro puerta A o puerta B. Veremos cuánto sabe sobre Uruguay. Tres. Dos. Puro TES. ¿Cuántos mundiales dirigió el maestro Tabarés con la selección uruguaya? A, tres. B, cuatro. Dice que son cuatro. No, no. Correcto. Italia, noventa. Sudáfrica, dos mil diez. Brasil, dos mil catorce. Rusia, dos mil dieciocho. Se quedó con la puerta y todo. Vamos a ver el replay. Notable Álvaro, futbolero y seguidor del maestro Tabarés. pone la espalda de Taquito como Tito a Goncalves en los viejos tiempos de Peñarol y Pasa. Un saludo a todo Uruguay. Muy bien. Y llegó el momento de festejar el cumpleaños de Kefcho. Que los cumplan feliz que los cumplan feliz que los cumplan que los cumplan que los cumplan que los cumplan feliz que los cumplan gracias pensaste un deseo todo. Gracias. Un día de Kefcho. Casi tiro la tora y me tiraba todo. Gracias. Es chiquitito, 22 años. Me la llevo para mí. Para vos. Bueno, comparto, comparto un poquito. Una porción, algo, claro. A ver, meté dedo. Meté dedo. Ah, es duro. A ver. ¿Cómo está? ¿Té? A ver, querés. Pues estaban a comer todo. Todos, comían todo. Quieren probar la torta y le dejaban nada así, se los comían entero. ¿Avena? No, no puede. No puede, no puede. Gracias, Marley. Por favor. Un placer. Chao. Felicidades, Este año con Kefcho. Y ahora ya tiene 22 años. ¿Cómo crecen estos cinco? Está grande, Kefcho. Muy bien. Bueno, ha llegado el momento ahora de la súper rápida. Súper rápida. Velocidad por la victoria. Sí. ¿Cómo está perdiendo el equipo rojo? Van a tener que pasar ustedes los tres puntos. En este caso va al doble de rapidez, o sea que tienen menos tiempo para planificar la posición correcta. Si no la pasan, ya ha ganado el equipo azul. Si la pasan, tiene que pasar una súper rápida el equipo azul también. Tres, dos, uno. Tienes que poner los brazos. ¡Ay, ay, 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 notable. Pasaron, pasaron. Son como los tres ciflados, a veces se cayeron los tres juntos. ¡Qué bien lo hicieron! Vamos a ver el replay, a ver. ¡Oh, observen la imagen! Es el avance de la palmera que dio Manzanas. ¡Hacen bien la estrategia! ¿Quién queda al fondo? Koki empuja como la máquina del tren. Pasan para adelante de Palomita a regar un cuerpo y qué final que tenemos, Marley. Ahora está ganando el equipo rojo, ¿no? Sí, 150-80. Final dramático. Final dramático. 100 puntos, ¿eh? Si la pasan ustedes, ganan ustedes. Si no, ha ganado el equipo rojo. Veremos, ¿qué pasa? Último muro de la noche. Súper rápida, súper difícil, súper intensa. Doble la rapidez. Tres, dos, uno. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se me fueron! ¡Se me fueron! No te puedo creer. Tremendo. Los arrancó el muro, ¿viste? ¡Son rachos! Se la llevó. Venían ganando y terminan perdiendo ahora al final. Increíble. Era difícil. Vamos a ver el replay. A ver. Observen. Es la formación de los inspectores que venían a cortar la luz. Hacen la hilera al pie de la letra. Acelera el muro. Lo tira Álvaro de una manera tremenda. Cae ejectado al agua. Su cuerpo desaparece. Al igual que el otro extremo. No pudo ser, Verde. Ha ganado el equipo rojo. Muy bien. Felicitaciones, Coqui. No, no te teníamos fe y seguimos sin tenerte fe igual, ¿eh? Mira que tengo premios, pero me faltaba, ¿eh? Este es uno de los más importantes de tu carrera, ¿o no? Del más, de mi carrera le voy a poner ahí uno. Muy bien. Bueno, a Coqui obviamente la pueden ver en shows, pero en su página de Instagram y demás pueden ver fechas. Ramírez cantando por todo el país. Mi programa de radio, Radio Pulso, en Córdoba, Fernet con Coqui. Y no, no traje chivos. Canto, canto, canto. Muy bien, muchas gracias y a vos te vemos en Polémica en el Bar, ¿no? Te ven en Polémica en el Bar y los que quieran el show de Albertito, arroba Albertito Show. ¡Albertito! 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 Arroba Albertito Show para contratarme, así puedo seguir llevando a mi hijo a la colonia con Mirko. Con Mirko. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí en las noches de Telefe. Mañana martes a la misma hora aquí por Telefe. ¡Chau! ¡Chau, Marley! ¡Chau, Marley! ¡Te queremos! ¡Chau, Marley! ¡Chau, Marley! ¡Chau! ¡Chau, Marley! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!